Juntos podemos apoyar con sillas de acompañamiento a los familiares de pacientes que están en los hospitales. Recuerde que con muy poco podemos marcar la diferencia. Hace tres años empezó con moretones en la piel, dejó de comer, le hicieron los estudios y resultó leucemia mieloide. A partir de este diagnóstico, el hospital se convirtió en la segunda casa de Rebeca. Tuvieron que dejar Nuevo Laredo para recibir atención médica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México. Es muy cansado porque aparte de ver cómo sufre, sufrimos nosotras, los familiares. Ahora sí que nos movemos para un lado y nos movemos para el otro lado. El ciste es descansar, pero estar sentadas todas las noches. Han sido tres años de atención médica. Rebeca ha tenido la oportunidad de dormir con mayor comodidad en esta silla de acompañamiento, pero hoy no le tocó y debe ingeniárselas para pasar la noche. Buscamos cartones y nos acostamos en el piso, las que no, pues en la silla. El chiste es descansar. ¿Descanso? Poquito, pero bueno. ¿Cómo amanece el otro día? Bien a dolorida. Así como ella, decenas de familiares de pacientes pasan por las mismas y para hacer menos difícil su estancia en el hospital, Movimiento Azteca busca que todos ellos cuiden y descansen en estas sillas de acompañamiento. Nos ayuden a descansar mejor, que donen meses más. Ahora sí que lo necesitamos porque son días, no son horas. A veces duramos un mes, mes y medio, a veces cinco días. Hay que pensar un poquito en el próximo y en la situación que están pasando. Uno a veces está en su casa muy cómodo viendo televisión como en este momento y justo en este momento hay gente que está con un problema muy difícil. Súmese a este esfuerzo. Con un granito de arena podría ayudar a adquirir un mínimo de mil sillas y hacer más llevadera la estancia para quienes acompañan a sus enfermos. Sandra Alcocer, Azteca Noticias.